Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de unidad. El proyecto de ustedes fue con ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. Hoy es martes 16 de junio y yo soy Mayra Galván. Le agradezco que nos acompañe en su noticiero en línea. Por supuesto, le invito a que deje su comentario y sugerencia en nuestro blog o en nuestro correo electrónico que estará apareciendo en pantalla. Yo soy Mayra Galván y vamos a iniciar con la información. Acuerda CEMEX venta de sus operaciones en Australia. Propondrá Obama radical supervisión de los mercados financieros. La Asociación de Propietarios de Farmacias en Reynosa pone en marcha una campaña. Entérese más adelante de qué se trata. Y en los espectáculos, Emmy Winehouse deja de las drogas y se ofrece como voluntaria trabajando con niños necesitados. Esta información y mucho más, por supuesto, aquí en su noticiero en línea. Acompañenme. Para iniciar con la información, le comento que la empresa Cementos Mexicanos acordó vender sus operaciones en Australia a Holcim Group por aproximadamente 2.020 millones de dólares australianos. El corporativo informó que los activos que se desinvierten consisten en 249 plantas de concreto, 83 canteras de agregado y 16 plantas productoras de tubos de concreto que suman 348 instalaciones localizadas en todo el territorio australiano. Señaló que estas operaciones registraron ventas de aproximadamente 1.857 millones de dólares australianos y flujo de operación por aproximadamente 313 millones de dólares australianos en el 2008. Y mire, para continuar con la información, le comento que el presidente Barack Obama pondrá el día de mañana, miércoles, la más radical reorganización en la supervisión de los mercados financieros desde 1930. Una reforma que toca casi todos los rincones de la banca. De acuerdo con el rotativo, dicho control va desde cómo son escritas las hipotecas hasta la forma en que los instrumentos financieros son negociados. El centro de la reforma, que funcionarios de gobierno llaman documento blanco, resaltarían los poderes de la Reserva Federal para supervisar a los mayores agentes financieros y le daría al gobierno poder para deshacer de forma sistemática importantes empresas. En más información le comento que un grupo de trabajadores de limpieza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México organizó una manifestación de protesta frente a la puerta número 1 de la terminal aérea. Los trabajadores de limpieza pertenecen a una empresa privada y exigen el pago de salarios atrasados. Advirtieron que permanecerán en el lugar mientras que no se den respuesta a sus demandas. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal recomendó a los automovilistas que para evitar conflictos viales en la zona en la que se encuentran unas 150 personas lo mejor es utilizar vías alternas. El Banco Comercial Citigroup y el Banco Mundial acordaron ofrecer financiamiento por 1.250 millones de dólares para estimular el comercio en mercados emergentes durante los próximos tres años. El banco explicó que el financiamiento serviría para originar transacciones financieras en bancos de Asia, América Latina, Europa Central, del Este, África y Medio Oriente con el objetivo de estimular el comercio regional. Y mire, una campaña para prevenir la automedicación en la población puso en marcha la Asociación de Propietarios de Farmacias en Reynosa. Al respecto habla en entrevista Alma Gloria Longoria Garza. Nosotros siempre estamos apoyando a la gente a la que recubre nuestros establecimientos, apoyarlos, indicarles a dónde es donde tienen que recubrir, no tomando medicamento, no es porque les duele la cabeza. El alcalde de Reynosa, Óscar Luber Gutiérrez, dice que los ingresos propios del municipio son estables, incluso 5% más altos que el año pasado, pero en lo que respecta a ingresos federales se han disminuido. Se ha quedado estables igual que el año pasado y se registra 5% mayores inclusive que el año pasado. Que hubiéramos deseado el año anterior tuvimos casi un 20% de ingresos que el año 2007. Y en los espectáculos la cantante británica Amy Winehouse, que desde diciembre se encuentra muy a gusto en la isla caribeña de Santa Lucía, preparando su nuevo disco, ha sorprendido a sus fans porque ahora se ha ofrecido como voluntaria trabajando con niños enfermos y necesitados. Amy se ha refugiado con el cariño de los niños del lugar, mientras supera poco a poco sus adicciones y de alguna manera quiere contribuir con la comunidad. Hasta aquí con la información, se despide de una servidora Mayra Galván, les deseo que tenga un excelente martes, por supuesto lo espero el día de mañana con más información. No olvide estar al pendiente de la página www.tvgap.com. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!